Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo ya me cansé de sufrir y de que jueguen conmigo, el amor no es para mi, maldito sea tu pido, yo no me vuelvo a entregar, a ti me doy por vencido. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Ya tomé la decisión, no quiero escuchar consejos, las veces que me entregué me cuido de pentejo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo. Yo no me enamoro, yo lo que hago es correr, eso del amor no es para mi, yo me quedo solo.